¡Suscríbete al canal! Baja, Arizona con él Vale, muerto, muerto ese avión No tienen despliegue, no tienen despliegue en Delta, ¿vale? Delta es nuestra Sí, Delta el tanque y con el tanque se quedan tres más, ¿vale? Con el tanque se quedan tres más, ¿vale? Porque su tanque viene en dirección Delta, ¿eh? Su tanque viene para Delta No se puede marcar con niebla aquí Oye, chicos, estoy viendo que Jorge está subiendo solo a Delta, ¿eh? No hay nadie en Delta Venga, venga Vale, marcado, marcado el tanque Perfecto Yo le estoy dando con el avión Está muy tocado Muerto, muerto el tanque Vale, no da Tanque fuera, ¿vale? Sí, venga Vete ya, vete ya Porque ese avión es fácil Chicos, salimos con Jorge en Delta ¿Vale? Que le están jodiendo Chicos, salimos con Jorge en Delta, ¿vale? Vale Vale, sí, 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 venga Venga, chicos Mi audio Mi audio Los de mi audio a Delta, venga Que no nos la quiten, ¿eh? Delta hay que tenerla toda la partida Venga, chicos Vamos a darle al tanque, ¿vale? Petar el tanque Petar el tanque Petar el tanque Qué buena, tío Cuidado Cuidado, cuidado Que nos han entrado a golf Chicos Vale, muerto ese avión Vale Vale, no da Estáis vosotros en Bravo, ¿no? Vale, vale Perfecto Chicos, no suben a Delta, ¿eh? Hemos tomado el objetivo Bravo Ah, tío Te están dando con el cañón de campo Jorge, también Creo que de detrás tuya, ¿eh, Jorge? Está el cañón de campo detrás tuya Es que no lo veo No, no No lo veo Vale, lo tienes detrás Lo tienes detrás No Vale, vale Pero... Se habrá confundido Se habrá confundido Vale Muerto el reparador Muerto el reparador del tanque, ¿vale? Os va a echarle el tanque Delta Delta ya va Delta ya va bien Creo yo, ¿eh? ¿Verdad? Tayyari ¿Verdad? ¿Verdad? Venga, bien, bien Se está yendo Se está yendo la niebla Venga, venga, venga Es nuestro momento, gente Ah, voy al suelo Me han tirado, ¿eh, gente? Me ha tirado el antiaéreo Y el caza Venga, gente Charlie Que tenemos el apoyo del tanque Desde Delta Chicos Eh... No da Que se escapen un par De los tuyos alfa, tío Sí, que se escape Con que os escapéis un par Y jodáis un poco Ya nos liberáis aquí A Charlie Me ha tirado el antiaéreo Me ha tirado el antiaéreo Mira gente, entramos en Charlie Entramos en Charlie Venga gente, venga, venga Aguanta Noda, aguanta vivo Ah, tío ¿Han venido a golf? Chicos, atentos, eh, que vienen a golf Que nos van a venir a golf Vale, muerto, muerto, muerto Creo que, creo, que, creo que no hay nadie más, ¿no? Vale, gol defendida Noda, 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 a mi patrulla Y os dejo la patrulla en Bravo, ¿vale? Os dejo a todos en Bravo Vale chicos, estar atentos para bajar a Charlie, ¿vale? Sí, bien, Bravo Vale Baja, baja, baja Cámbiate de patrulla Noda, corre Atento al antiaéreo, eh Que están cazas por ahí Vale, pues está súper jodido el tanque, eh Está muy jodido Ah, me viene el caza, me viene el caza ¿Tenemos antiaéreo? Me viene, me viene, me viene, me viene Ahí, es tuyo, es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Vale, incapacitado Muerto, 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 muerto Venga gente, todos a Delta, todos a Delta Venga Delta no puede caer, eh Seguid vosotros en Bravo, Noda Muerto, muerto, reparador del tanque, muerto, reparador No tengáis miedo de darle al tanque, eh Que no tiene reparador Muerto, muerto, muerto el tanque Venga, Delta va a ser nuestro, ¿no? Cuidado que os vienen por arriba de Delta, eh Por arriba ¿Cómo va allí en Bravo, Noda? Vale, vale, os voy a ayudar, vale, allí en Bravo Cuando pillé a Ibravo Vamos a rotar a Charlie, ¿vale? Y ya tenemos Delta y Charlie en línea Jorge, te ha saltado un tío detrás en Delta Hemos tomado el objetivo Bravo ¡Hemos tomado el objetivo Bravo! ¡Yo no voy a ir! Venga, gente Ahora hacemos buka Que vale Entre Delta y Charlie Venga No da Ir de Bravo a Charlie Nosotros vamos de Delta a Charlie Vale Les vamos por todos lados Venga Chico venga Bajar un par de Delta a Charlie Onların askerlerinden birini görüyorum Sayyari Yukarı bakın Sayyari Bajar un par de ellos Ahora hay otro Bueno, bueno, bueno Queda otro, queda otro Queda uno En la casa que está medio derrubida Chicos Salimos Salimos a defender Delta, ¿vale? Que han matado al tanque Han matado al tanque, ¿vale? Ahora hay que tener mucho ojo en Delta Claro, claro Chicos Salimos de asalto en Delta, ¿vale? Para esperar al tanque Venga Y cañones de campo Girarlo Girarlo los cañones de campo Venga Yo le estoy dando ya, ¿eh? Ahí, ahí Que no se acerque Que no se acerque Vale Incapacita al tanque Muerto Venga Perfecto Venga Bajamos a Charlie No da Intentar aguantar un poco más en Bravo, tío Muerto, 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 muerto Sí, porque ha subido en el avión Ha dejado otro paracaidista Atento, ¿eh? Nos quedamos aquí un par defendiendo Delta Míralo, alguien Cuidó un parco de activo Cuidó un parco de activo Tego un parco de activo Tego un parco de activo ¡Cono! Y esta copa Cuidado que el avión va atrayendo a gente, ¿eh? Se ha estrellado el avión el solo Se ha estrellado el solo Venga, gente, entramos todos a Delta O sea, Charlie, venga, venga, venga Me piro en coche, ¿eh? Alfa, yo solo Mole, conmigo, en el coche No da, no da, alguna de tus patrulla Que haga respawn aquí, en alfa Vale, aguanta, aguanta, eh, cortao O sea, mole, aguanta, eh Chicos, escaparos a Bravo, no da Escaparos a Bravo, en Bravo no hay nadie No tenéis a nadie en Bravo, ¿vale? Sí, en Charlie nos quedamos nosotros, no da Gira a Bravo, todos Muerto, 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 muerto Buena, 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 venga, venga Hostia, el tanque, el tanque, el tanque Ha hecho respawn aquí Buah, tío, es verdad, es verdad Golf, golf, gente, golf Sal conmigo, no, sal conmigo en el avión Sal conmigo en el avión A golf Dani, Dani, Dani mole a golf Te he tirado en gala, ¿vale? Tira a un tío ahí Venga, chicos, salí conmigo en el avión Para recuperar el golf Te has cogido el tanque, tío Suicídate, suicídate y deja el tanque en la base Venga, gente, entramos a Charlie Muerto ese avión Me acabo de matar el antihéroe que se ha puesto en gol Prupeula y waren Yadi Ah, hi Ah, asique Gatillo Venga, no pasa nada, gente Muy bien, tío Venga, no pasa nada Vale, Dani, Dani, despliga tú también en Charlie, ¿vale? Si me estás escuchando, despliga tú también en Charlie Defenderla, defenderla de momento, ¿vale? Vale, cuidado, cuidado Chicos, voy a deltar con el tanque, ¿vale? A patrulla ataque ¿Vale? Así. Bien. 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 Chicos, chicos Hacer retroceder al tanque Vale, petado, petado al tanque, perfecto Anda que no El mejor Charly, Charly, gente Charly, Charly Sí, 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 muerto, muerto Vale, mole, mole, sube Me veo Charly, ¿vale? Cuidado, cuidado, mole Están rodeando, están rodeando Están rodeando, están rodeando por detrás ¿Has limpiado por ahí atrás, loco? Perfecto, perfecto Sube, mole, sube Voy con el tanque a Delta, ¿vale? Oh, bravo, bravo, bravo también, eh Bravo también, eh Ah, me han petado, tío Chicos, bravo, bravo, eh Bravo Sí, apoya a Delta A escaparos un par a Delta No, no hace falta que os vayáis todos, ¿vale? Mira, han puesto mina Chicos, venid a bravo conmigo Cuidado, cuidado, mole No, 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 no No vayas tú, no vayas tú delante Voy yo Pero cuidado que te pueden matar, eh Vale Vale Vamos a echarle Sí, sí Venga, venga Todos a echarle ahora, eh Hay minas Chicos, subir a la casa Y limpiarla, eh No va a ir a Delta, eh Venga Están en bravo también, eh Cuidado No, no, bravo Bravo la defendemos Hemos perdido el objetivo No da, no da Delta, eh Delta Acordado, priorizar Delta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Chicos, se os cuela uno bravo por aquí Que lo he marcado Venga, venga Venga, venga Hay que entrar Hay que entrar ya A saco, eh Chicos, chicos Chicos, chicos, entramos de Charlie, eh Venga Hay uno solo Hay uno solo Venga Cuidado que se me van a colar Mira Cuidado, cuidado Te cubra, te cubra, te cubra Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Chicos, chicos, reparador, reparador No da, cuando petei el tanque, irá Charly, no da, no da, Charly ¿Recuperamos bravo o no, gente? ¿Habéis perdido el objetivo Delta? ¿Cómo se hurry? ¿Can no llevar a cabo? ¿Tiene el lanzamiento de los pezones? ¿Tiene una máquina de muño? ¿A que se siente una máquina de muño? Chicos, se nos van a colaborar Aquí hay uno tocadísimo Chicos, hay un asalto aquí ¿Dónde estoy yo? Chicos, que está nada de vida Aquí, aquí Chicos, que está nada de vida Chicos, conmigo en el tanque Están en Bravo Hay gente, hay gente, hay gente en la bandera Hemos tomado el objetivo, Echo Venga, sube, sube, sube Eh, minas No, 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 no Chicos, al tanque Vamos a darle al tanque Le damos al tanque Incapacitado Muerto Venga, venga, venga Chicos, iros a Charlie Venga, Charlie Sí, estaba detrás mía Pero ya está muerto Ir a Charlie No da, no da Ir a Charlie mejor A Charlie Chicos, nos... Eh, defen... Hostia, la mina Chicos, nosotros Defendemos Bravo, ¿vale? Ir para Bravo Ir para Bravo Venga, aguantad Mientras llego yo con el tanque A Bravo Vale, mole Sal conmigo ya, eh Muerto uno, muerto uno Hemos perdido el objetivo Delta Tirad, tirad Yo defiendo bien esto con el tanque Hemos perdido el objetivo Charlie Venga, mole Sube No, no, no Charlie, Charlie Charlie, cuando la aseguremos ya Buah, tío Sí, sí, sal, 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 sal Que si no me matan, eh Me van a matar Venga, gente Os veo mucho tiempo fuera de la bandera Hay que entrar más a Charlie, tío Venga Lora, ¿cómo vais? Chicos, tenemos a uno solo en Charlie Venga Más gente en Charlie Más gente Venga Me voy a deltar con el tanque, ¿vale? Yo voy a deltar con el tanque Ah, tío Ah, tío Me han rodeado Venga, venga, gente Charlie, Charlie, eh Por lo menos Charlie, venga No va a deltar, tío Venga, venga Venga, venga, gente Tenemos dos banderas Venga, hay que defender Charlie, eh Charlie, gente Charlie Ojo, eh Venga, chicos A hacer respawn conmigo en Charlie Venga Pongo el tanque Venga, 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 venga Venga, gente Venga, venga, venga Venga, venga Entramos, entramos Estoy yo aquí Venga Venga Venga, yo más no me puedo meter ya Sí, sí, sí Venga, delta, delta, delta Venga, todos a saco, eh A delta, delta, delta Venga Venga, ese tanque tiene que caer Que buena Que buena Ya, pero no A ver Yo no puedo decir Quien juega o quien no juega En el otro equipo, tío Venga, así una vez gleicha Sonido La Sonido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!